Muy bien, bien detenerte. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a hacer un cuadro que parece difícil. Como vos dijiste, ese es un contraste. El fondo tiene unas manchas por ahí amarillentas para darle mayor soporte a la obra. Y este, qué difícil que suena el nombre, ¿no? ¿Cómo dijiste? Delicia, ¿lo dije bien? Lo dijiste bien. Hay que preguntarle a Lili López. Yo en realidad te cuento. Mi papá, que era muy romántico, le traía a mi mamá cuando iban a bailar y iban al teatro, siempre le ponía algún regalo con estas flores. Es decir, decía las flores del pájaro. Así que, bueno, lo pinto en honor de este recuerdo tan hermoso que tengo. ¿Cómo se llamó tu papá? Mi papá se llamaba Rubén, le decíamos Toto. Así que, bueno, tengo esos recuerdos tan románticos. Y, bueno, hice este cuadro pensando un poco en esta nostalgia y compartir, por supuesto, este cuadro bien contrastado. Bueno, me voy a trabajar, me voy a la mesa de trabajo, así ya empiezo a contarle a las chicas, a las chicas, bueno, y a los señores también, por supuesto, cómo vamos a trabajar sobre un gran bastidor de tela. Estas flores del pájaro tan exóticas, con tres colores fundamentales, amarillo, naranja, rojo, también carmín, unos toques de violeta, verde, por supuesto, y pinceladas con un pincel de cerdas chinas, ¿sí? Un pincel que las va a ayudar muchísimo cuando pintan sobre bastidor de tela, porque es un pincel que se adapta muy bien para esta técnica. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a hacer este cuadro? Hoy estoy emocionada, ¿sí? Porque la verdad que son muchos recuerdos cuando veo estas flores. Me voy hacia la infancia y, bueno, tengo ganas de compartirlo con ustedes hoy. ¿Qué vamos a hacer? Un pincel de cerdas chinas chato, ¿sí? Un pincel común, por supuesto, que para el cuadro ustedes van a usar un pincel más grande, y vamos a comenzar a trabajar. Vamos a poner una servilleta acá para que yo pueda ir descargando la pintura. Vamos a mojar como siempre y vamos a trabajar con acrílico. Naranja y al mismo tiempo rojo. Vamos a hacer una mezcla, casi como una doble carga, pero no una doble carga que sea difícil, es una cosa sencilla. ¿Y cómo vamos a empezar las pinceladas? Desde la base, vamos a ir acomodando este pincel. Fíjense cómo se adapta muy bien a la técnica. Y vamos a ir peinando, porque la flor es muy grande y nosotros necesitamos pinceles que se adapten justamente a estas técnicas. Cuando nos vamos acertando, vamos a ir soltando el pincel para que esto no arruine la parte superior del pétalo. No me van a decir que esto no es sencillo. Es una forma de pintar muy sencilla y ustedes lo van a poder hacer y se tienen que atrever. Si no se atreven con el cuadro completo, bueno, lo pueden hacer sobre un cuadro más pequeño, también sobre una bandeja, va a quedar muy lindo, una mesita. Todas estas técnicas ustedes las pueden adaptar sin problema. Un poco de este púrpura y en la base, donde después vamos a hacer el color más oscuro, vamos a hacerle acá como un sostén de color. Esta es la técnica. Pasadas de color, las que necesite el cuadro. Es probable que ustedes tengan que hacer dos o tres pasadas de este color para que les quede muy prolijo. Vamos a limpiar el pincel y ahora vamos a usar un poco de este color sombra tostada. Acá, este tronco, lo pintamos con este color. Ven que yo voy como frotando sobre la base. No me preocupo si la pincelada queda prolija en este sentido. Para nada. Tienen que soltarse, tratar de desestructurar la pintura. Porque los cuadros necesitan justamente eso. Mucha espontaneidad cuando los estamos pintando. Estiramos este sombra tostada y vamos a hacer ahora un poco de color verde con amarillo. Usemos mezclas. Las mezclas enriquecen mucho los trabajos. Y vamos a ir sobre el sombra tostada logrando diferentes matices de color. Pasadas, despasadas de este color, también dos o tres, hasta que a ustedes les quede muy prolijo. Agua y estiramos el color. Así y vamos haciendo todo este trabajo y cuando llegamos acá vamos a estirar muy bien para que nos quede prolijo. El cartón entelado, el bastidor de tela, tiene una particularidad. Absorbe mucha pintura. Entonces hay que volver a trabajar siempre los colores. Bueno, esto lo vamos a dejar secar muy bien y vamos a ir ahora con un pincel más chico que tengo acá, que es un pincel redondo de cerdas sintéticas. Es un pincel grande en este caso y vamos a hacer un violeta o rabino o magenta con azul y vamos a hacer un violeta para hacer este trabajo de acá. Acá vamos a pincelar bien ya que intencionalmente nos quede ya marcado esto que lo caracteriza como flor del pájaro y acá vamos a ir estirando de manera que esto ya nos queden todos los colores sobre la base. Una vez que hemos bocetado con el color va a empezar el trabajo de la pintura. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar esto acá y vamos a ir a un segundo paso para que puedan ver bien todos los pasos de color que yo realicé con todos los colores como les estuve mostrando. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Con el mismo pincel siempre con el de cerdas chinas vamos a hacer el soporte de verde que tiene esta flor tan exótica. Vamos a hacer el verde acá y un verde con bastante azul bastante amarillo un tono de blanco que sea un tono más agrisado podemos mezclar con sombra ustedes tienen que jugar con estos colores y desde la base hacia arriba van a ir pincelando de manera que esto se vaya estirando muy bien vamos a descargar la pintura que tenemos en exceso y vamos a frotar para que se pierda en la base de colores naranja amarillo y rojo que pusimos anteriormente. Es sencillo no me pueden decir que no lo pueden hacer porque realmente es un trabajo que lo van a poder realizar sin ningún problema y vamos a hacer sobre todas las hojas el mismo trabajo. Un tono de violeta que combine con lo que hemos hecho antes en esta base de este tronco tan exquisita que tiene esta flor entonces ustedes van a estirar y ven como ya va a ir cubriendo con sucesivas pasadas de color estos tonos anteriores podemos iluminar con un poco de blanco y seguimos estirando de manera que este trabajo nos vaya quedando como nosotros imaginamos que tenía que ser. Recurrimos al verde y muchos pasos de tonos no son troncos de colores muy definidos estiramos y vamos a hacer esto dos o tres veces nada más. Bueno, vamos a ir a ver un paso todavía más adelantado donde ustedes van a ver ya el final de la flor y cómo nos va a quedar. Yo acá tengo realizado todos los pasos de color que tenía que hacer y por supuesto el fondo ustedes lo van a hacer como les decía antes con un amarillo un blanco mareado para que no nos quede estático y que nos queda por hacer con un pincel también redondo vamos a humedecer y vamos a tomar este color sombra tostado y vamos a hacer este trabajo vamos a hacer el pistilo de la flor ¿sí? estiramos y no les tiene que dar miedo hacer esto acomodan acá venimos y quebramos en el medio esto también una o dos veces de color y algunos ramos que van a quedar muy bien unas ramas quebradas que van a salir detrás de las flores un trabajo exótico lindo para hacer va a vestir cualquier rincón de su casa ¿sí? cualquier lugar de la casa va a quedar lindo porque es un trabajo muy moderno y bueno me gustaría que lo puedan hacer les voy a compartir la lista de materiales para que ustedes puedan realizar este cuadro bastidor de tela de 90 por 60 centímetros pinturas acrílicas amarilla naranja rojo verde musgo negra blanca sombra topada y violeta pinceles planos número 6 recuerden de cerdas chinas 8 y 12 para un cuadro de estas dimensiones un liner número 2 y barniz al agua para realizar esta obra les conté que era un trabajo muy lindo un trabajo exótico elegante y bueno y gracias a mis recuerdos que pude rescatar este trabajo para ustedes ahora vemos que nos esperan que nos van a decir las chicas en el momento a nuestra chicas vamos a decir hasta la hora que nos va a decir de que nos van a decir que nos van a decir